Desde Podemos queremos mandar un mensaje rotundo, cariñoso, de solidaridad con el pueblo brasileño y de rechazo a la condena política de Lula da Silva. Y queremos decir claramente que en Brasil deben ser respetadas las libertades democráticas y los derechos humanos. Lula, libertad. Sabemos que lo que le están haciendo al presidente Lula, igual que la destitución ilegítima de la presidenta Dilma Rousseff, responde a que han sido las dos personas que más han hecho por el pueblo brasileño. Sabemos que el delito de Lula es ser el primer presidente trabajador. El delito de Lula es haber enseñado a leer y a escribir a millones de personas, haberle sacado de la pobreza, el haber hecho realidad el sueño de millones de brasileños que querían salir de esa situación de postración a la que siempre le habían entregado las élites. Desde España, desde Podemos sabemos que el presidente Lula ha sido siempre, siempre una referencia de dignidad y desde aquí exigimos su libertad y exigimos que la democracia brasileña recupere la luminosidad que fue posible gracias a personas como Lula y como Dilma.